Nosotros como comerciantes estamos al día al día. Hay veces como podemos ganar 200, como podemos ganar 50. Entonces muchas veces nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas, de decir en esta vez mañana compro unos tenis o pasado mañana compro una ropa, porque muchas veces las ventas no nos los dan así. Entonces tratamos de solamente lo primero que es la comida y de ahí en adelante pues lo que nos llegue a alcanzar. La señora María del Pilar es una vendedora ambulante que se dedica a vender chalupas y nos permite conocer la situación actual del comercio informal. Ante la crisis económica que empeoró con la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, las personas que se dedican al comercio informal han sido las más afectadas. Nosotros no disfrutamos ni lo que es ni 15 de septiembre, no disfrutamos 24 de diciembre, no disfrutamos 31, no disfrutamos Reyes. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a trabajar. Para nosotros esos días que la gente sale a disfrutar, sale a caminar con su familia, para nosotros son días de venta. ¿Por qué? Porque como sale la gente a convivir, se le puede antojar una chalupa. Entonces, es ahí a donde nosotros pues nos doblegamos más al trabajo. ¿Por qué? Porque preferimos el pasear, preferimos el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad. Para los vendedores ambulantes, las fiestas de Sembrina eran una oportunidad de tener un poco más de ganancia. Sin embargo, ahora por la crisis económica y sanitaria, es tan solo un día más de trabajo, donde apenas si sacan lo necesario para poder invertir. Es el mes donde llega a caer un poco más de dinero en todos los aspectos. Y la verdad es que ahorita no se está viendo el dinero. El buen fin también no fue buena venta, no nos dejaron trabajar una semana. Y cuando regresamos, siguió siendo lo mismo. O sea, prácticamente estamos pensando como si estas ventas fueran unas ventas de mayo, junio, julio. Fue unas ventas tranquilas, no guardando, porque este mes es donde nosotros podemos aprovechar para guardar un poquito más de dinero que en otros meses. Es el mes más aprovechado y no se está viendo así. Pese al riesgo de la contingencia sanitaria, los ambulantes continúan vendiendo en las calles por la indiferencia de las autoridades gubernamentales, pues no cuentan con ningún tipo de apoyo para poder quedarse en casa y subsistir. Con información de Adrián Salazar y César Castro, informo para Canal 6 de Nivasurto.